Muy buenas gente, bienvenidos una vez más al rincón de Freaky Family. Bueno, tenía que haber hecho el unboxing de mi nuevo sable láser, pero el problema es que salió mal, no se grabó del todo, entonces no voy a subir un vídeo que no está bien hecho. Entonces vamos a hacer directamente la review del sable, pero antes de nada me voy a poner en condiciones para la review. Pues ya estamos listos para la review de mi nuevo sable láser del Revan Jedi Knight. ¡Oh! ¡Me he equivocado de color! Bueno, pues estamos aquí presentando por fin lo que es mi nuevo sable láser para el Revan Jedi Knight. A lo mejor lo utilizaré para el Dark Revan. Es un modelo Xenopixel version 4. Es mi primera experiencia con este tipo de sable, también el de Paula. La marca pertenece a Hev Clay Saber, que estaréis viendo en pantalla el logo. Es una marca del Aliexpress. Y las características que tiene este sable es un mango de aluminio, del modelo de la casa TXQ Saber. Tiene colores infinitos, 27 fuentes de sonidos intercambiables, 11 efectos de arranque. Tiene también unos 9 efectos de desconexión de sable. Viene con una tarjeta SD de 32 GB para cambiar el sonido. Al igual que viene con una hoja de 92 cm para el sable. Puedes hablar con el vendedor y te lo puede cambiar a una de 82 o 77 cm sin coste alguno adicional. Viene con una aplicación de Bluetooth y puedes ajustar incluso el volumen. Vale, entonces ahora veremos lo que es la aplicación dentro de casa y ya cuando oscurezca saldremos afuera para ver como se ve de noche. Ya que, como bien sabéis muchos, este tipo de sables a la luz diurna, los efectos de luz no es que sean muy buenos. Bueno, pues primero y ante todo, vamos a encender lo que es el sable antes de utilizar la aplicación. El color púrpura es muy bonito, estamos dentro de casa en estos momentos, como podéis aportear. Y ahora vamos a aprovechar para encender lo que es la aplicación. Es esta de aquí, que pone Light Saver. En la propia página del vendedor, al igual que el propio vendedor te envía en el manual, que hay un código QR para poder descargarla en tu App Store. Encendemos. Se oye la voz de que la propia aplicación mediante Bluetooth se ha conectado al sable. Aquí hay varias funcionalidades, pero la que más vamos a destacar en estos momentos es la de control. Vale, aquí hay los botones de encender y apagar. Ahora, muéstarlo cariño, le voy a dar el botón de ON, y lo vamos a volver a encender. Muéstarlo cariño. Gracias. Vale. Ahora vamos a bajar, ¿de acuerdo?, a la aplicación. Y este, ¿vale?, es para, por ejemplo, como en la punta, aquí no se va a apreciar mucho. No se aprecia, por lo que estamos viendo en cámara, es como un efecto de, en la punta, de choque, ¿vale? Luego el, el, el típico class de escada, que el, por el morado no se suele notar, no os preocupéis por eso, porque ahora os voy a cambiar la paleta de color. Bien, bajamos para mostrar dónde se hace. Ahora que ha enfocado. Vamos aquí a paleta, y por ejemplo, lo queremos un sable más azul, ¿no?, porque no se notaría tanto. Rojo. Nos pasamos al lado oscuro. Vale, vamos a darle otra vez a que das. Ahora sí que se nota más. Le volvemos a dar. Se ha quedado. ¡Ay, que le da smooth color también! Y va cambiando solo. Discoteca. No pasa nada, no pasa nada. Lo paramos. Vale. Este sirve para hacer un cambio de efectos de luces, ¿vale? Este es el primero. Ah, déjalo mostrado en cámara, cariño. En el sable, porfa. Vale. A ver, el 3 no hace ningún cambio, solo se, en cámara no se nota. Vamos al 4, ¿vale? Esto es modo arco iris. Luego ya en el exterior veremos este tipo de cambios. Vale. Por ejemplo, tenemos discoteca. En el cristal sí que se nota. No se ve muy bien, pero es un rosa con azul que se ve en el cristal. Vale. Igualmente, vamos a volverlo a cambiar el tono del sable para ver si se puede detectar. No del todo. No del todo se nota. Se nota en el cristal. Aquí se nota un poco más. Vale. Ahora vamos a apagar el sable. Déjalo apuntando al sable, por favor. Y vamos a cambiar el número de ignición, ¿vale? Está al 1, vamos a ponerlo al 2. Y el desceso del sable también. Vale. Le voy a dar al 1. Lo vamos a poner el efecto de la luz que se mantenga estable. Ahora vamos a cambiar a la ignición 3. Y vamos a desconectarlo. Tenemos a Palpatine, por ahí. Vale. Ahora el post-Efec número 3. Y la ignición número 3 como estaba antes. Vale. Le vamos a dar a ignición. Parece un cohete a propulsión. Y luego tenemos aquí, podemos ajustar el volumen. Está al 7. Ah, no se oye. Un término 5-6 es bueno para mi gusto, porque así los altavoces del sable no se estropean antes. Vale. Ahora vamos a poner el BGM. ¿De acuerdo? Que es la música. Que no todos los colores lo tienen. Si oye muy de lejos, caza Thais. Se escucha como una batalla espacial. Vale. Vamos a cambiar el sonido. ¿De acuerdo? A otro personaje. El Dark Saber. A ver aquí si se escucha. Vale. Aquí ya se escucha música. Esta es del Jedi Fallen Order. Quiero decir una cosa. Y es que mi novio llevaba años que decía que no quería un sable así. Y ahora que lo tiene por fin está como un niño pequeño con su juguete nuevo. Sí. Toqueteando todo. Vamos a poner otra. Reborn, que es la de Revan. Vamos a buscar. Este rojo es muy chulo. Aunque se ve. Naranja. Naranja. Pero creedme que es rojo. Y con el audio de Revan se escucha la canción del Cotto. Como tiene que ser. Para que os hagáis una idea, es el color incluso más fuerte que sale en el reflejo de cristal. Luego de noche se verá mucho mejor. Vale. Quitamos ya la música. Hay un efecto de fuerza. Que desde el sable. Bueno, desde el sable no, perdón. Desde la aplicación se puede editar. Vale. Eso ya entraremos más adelante en un vídeo más adelante. Vale. Aquí. ¿Qué podemos modificar de aquí? Por ejemplo, en Set Paran. Por ejemplo. La largaria del efecto de luz en el sable. Apunta la cuchilla, amor. Está al 144 y lo voy a reducir. ¿Vale? Por ejemplo. A 107. ¿Vale? Le voy a dar a aceptar. ¡Pum! Se ha hecho más pequeño. ¿Vale? Ahora, le voy a volver a dar a Set Paran y lo voy a subir a 144 como estaba. Le volvemos a dar a aceptar. ¡Pum! Y nada más. El resto de efectos de luces, sonidos, lo veremos luego, a más tarde, en el exterior. ¿De acuerdo? Así que nos esperamos un poquito. Y enseguida estaremos con vosotros en el exterior. Bueno, antes de salir al exterior, quiero mostraros, al igual que mi pareja, que es ella quien lo va a hacer. Un efecto que viene con los sables de Xenopixel, ¿de acuerdo? Que es con un leve giro de muñeca, el sable láser, se puede encender, incluso apagar. Para que veáis que no hay trampa, que no estoy utilizando lo que es la aplicación. Mi mano libre y la mano libre de mi pareja. ¿Vale? Enciéndelo, cariño. ¿Lo veis? Como se ha encendido solo. Y ahora, vuélvelo a hacer, cariño. Ha quedado chulísimo. Bueno, estamos ya en la recta final del vídeo. Y ya que estamos fuera del chalet, vamos a ver cómo brilla el sable y los diferentes efectos sin la aplicación. ¿Vale? Hay algunos efectos que no se van a poder hacer porque no tenemos la aplicación presente. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a encender primero el sable. Brilla muy bien. A plena luz de la noche. ¿Vale? Vamos a ver el efecto blaster. Lo he apagado sin querer. Que da efectos chulo. ¿Vale? Vamos a apagar. Y vamos a ver qué inicio tiene ahora. Vale, tiene el 2. Y vamos a dar un buen inicio. Vale, apagamos. Y vamos a poner, por ejemplo, el desconexión 3 y la emisión 3. La discoteca. Se escucha muy bien. Se escucha muy bien. El clark. Lo apagamos. Ahora vamos a poner el 4. Tenemos el calipo. ¿Vale? El efecto de sonido es el mismo. Vamos a apagar. Y ponemos el 5. Este, como habéis visto, el inicio empieza tanto de arriba como de abajo. Y el sable ahora está como haciendo flashes. Lo apagamos y apaga igual. Que el inicio. ¿Y la inicio 6? Hace un rector. El swing es... ¿Qué ha pasado? Se ha apagado solo. Vale, como veis, hace como efectos de choque, pero sin hacer el ruido. Es como que el cristal no es estable del todo en el sable. Apagamos. Tenemos el 7. Tenemos una luz que parece que esté jugando al tenis. Apagamos. Ponemos la 8. Tenemos un monstruo. ¿Vale? Este efecto es el que menos me gusta. En la aplicación creo que se puede editar los colores. Lo tengo que investigar más a fondo. Ya haremos un vídeo de los cambios que le hemos hecho, de los nuevos sonidos que le añadiremos en los próximos meses. ¿Vale? Y ahora voy a proceder a desconectarnos. Y creo que tocaba el 10. No, el 9. Me ha dejado mal. Transformers. Aquí va haciendo como un lucecita, ¿vale? Que creo que también se puede editar en la aplicación. Y se puede poner el color principal, el morado en estos casos, que está... Y esto, pues, pues, rojo, verde, azul... Infinidades de colores. Vale, desconectamos. Ahora sí que es el 10. En la desconexión solo hay hasta el 9, como bien os he indicado antes. ¡Oh, my! ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Cariño, ¿tú qué piensas? ¿Por qué viene ese grito? Que me queda poca batería en el móvil, ese es el grito. Vamos a... Esto, para cualquier fan de Godzilla... Es mítico. Es mítico. Hay que decir que este hay una versión mejorada, que ya la pillaremos, y quedaría más chulo con el color azul. ¿Vale? Ahora vamos a desconectar. Y vamos a ver qué sonido aleatorio nos aparece manteniendo el botón rojo. No, este no. Vale, el Dark Saber. El inicio correcto. Desconecta. Vamos a apretar otro. Maestro Mundi. El color del sable de Maestro Mundi. Es muy chulo. También es un azul cian. Me gusta. Siguiente. Hello there. General Kenobi. Hello there. Hello there. Bien. Squillan Boss. Squillan Boss. ¿Veis? Ahora el efecto de disparo es diferente. El sonido. El sonido. Será chulo. Vamos a ver el siguiente. No. No. Reborn. Reborn. Que es revan. Qué guay. No sé qué no es. Ahora es un efecto blanco. Estilo Ahsoka. A ver. Efecto de blaster y el mismo. Guardián del templo. El amarillo dorado. En cámara. Que lo que estaréis viendo vosotros. Queda brutalísimo. Más que en directo. El swing. Bien. Starkiller. Un personaje que deberían de recanonizar. Eh. Dave Filoni. El color azul del. De él. Pero en el segundo juego. Efecto de blaster el mismo. Vamos. Ventress. Ventress. Es que como bien os he indicado. A veces. El inicio es. Aleatorio. Luego ya en la propia aplicación. O. Con el propio sable. Lo puedes hacer. Pero es ir tocando botones. Etcétera. Pero no. Eso ahora mismo. No nos vamos a parar. Porque ya lo hemos hecho al principio. Apágame. Me equivocado. Leia. Un azul así más clarito. Tulakhorn. Este naranja sí que me gusta. Este sería el herviría para Bastila. Problema cariño. Que en cámara se ve casi blanco. Casi blanco. Ostras. Se ve como un rayo solar prácticamente. Vale. Siguiente. El aeroboarding party. Oh. El Darth Vader. A ver. Se aparece Yoda. Ahsoka. Mira. Ahsoka. Dentro de casa no se veía blanco. Y aquí. Sí que se ve blanco. Los efectos de Blasher al ser blanco no se ven. Supuestamente es Anakin. Sí. Hemos apagado el sable. Este sí, hombre. Sí, sí, sí. Reactor. Con The Dooku. Que tendría que ser también rojo. Este es Revan. Es que Revan tiene dos. Tiene la versión Jedi. Y la versión Sith. En la versión Jedi. Como había toqueteado la aplicación. Lo he dejado en rojo. Ya lo volveré a poner en morado. Vamos a ver. Pues sale un tono rosado. No sé cómo lo verás en pantalla tú. Rosado también. Un rojizo rosado. Un púrpura. Apagamos. El Senado. Yo soy el Senado. El efecto en cámara de ese. Si lo puedes volver a poner. Es muy chulo. Queda como una llamarada. Pues ahora ya lo hemos cambiado. Pues ya lo pondremos. El Calipo. Se nota que está llegando el verano. Bueno gente. Hemos llegado al final del vídeo. Bueno. Primero, entre todo. Que yo os disculpa por haber subido el vídeo tarde. Debido a casi una semana de locos. Y nada. Deciros que haremos una review parte 2. Mostrando cosas que no hemos mostrado aquí. Con las mejoras que le hayamos añadido al sable. Y las diferencias con el mando de Sable Hodge. Así que nada. Si os ha gustado el vídeo. Darle like. Suscribiros. Para más contenido. Y nada. Nos vemos en un próximo vídeo. Y que la fuerza os acompañe. Hasta otra. Hola. Soy Neneta Edeta. Y Nenete Seidete. Aquí está el sable de Neneta. Vale. Bueno. Estamos preparados para hacer la review de mi nuevo sable láser del Revan Jevel Knight. Ya. Bueno. La tormenta electrónica. Apaga con un suave giro de muñeca desde abajo. Se apaga. Me está dejando mal. Escribir al canal. Miren. Jede. Muy bien. Unrupleim. No. 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 No.